Steven Universe es una de las muchas series animadas muy reconocida de Cartoon Network, es muy buena, con sus locuras y aventuras aún no lo entretiene mucho, pero les cuento algo que sucede casi siempre, los creadores de cualquier serie hacen chistes que solo un adulto puede entender, esto puede ser como una broma de triple x o entre otras cosas, pero hay en ocasiones que estos chistes se salen de control y son muy obvios, y en algunos países lo censuran, este es uno de esos casos, en latinoamerica no sé si lo censuraron, lo que están a punto de ver, pero en Inglaterra si lo hicieron, y la razón es que ellos no les inculcan el lesbianismo a los más pequeños, ya que oyeron eso, ya saben de que se trata, eso supongo, pues esto es una broma a los lesbicos que se muestra en Steven Universe, y es una de muchas que en ese país se han censurado, este se muestra en un episodio, en donde aquí aparece una de muchas canciones que salen en esta serie, esta se llama What Can I Do, y como dato curioso, que puedo hacer, nombre de la canción en español, es una canción que aparece en Tenemos Que Hablar, se trata de un dúo cantado por Rose y Greg, que es mostrada a Steven y a Connie por uno de los viejos videos de Greg, la canción fue destinada a ser un dúo entre Cuarzo Rosa y Greg, pero se convirtió en una canción de fusión, cuando Rose y Perla se fusionaron en Rainbow Quartz a mitad de su actuación, es una de las canciones más sensuales de la serie, y establece el triángulo amoroso entre Perla, Rose y Greg, y a pesar de que lo que oíste anteriormente sea un dato curioso, esto ayuda a entender de que se trata esta canción o esta parte de este episodio, pero vamos a lo que nos importa, que parte de esta pieza videomusical censuraron, si fueron capaces de ver el capítulo sin censura ya saben, pero este fue el método de como se fusionaron Perla y Rose, y ahora te explico, en la versión original de Cartoon Network para todo el mundo, es un baile muy sensual de Rose y Perla, y termina con un beso de Perla hacia Rose, ahora en la versión de Inglaterra, en el momento en donde fue el beso, se pasa la cámara a la cara de Greg, y luego se fusionan con un abrazo, que a mi parecer es un medio beso, pero diferente a la anterior, aquí te dejo ambas escenas. Ahora, sobre todo el video, vamos a ver, 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 ahora, solo faltan sus comentarios, si también este escena fueron censuradas en sus países o no. Regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!